Hola, buenos días. Estamos a miércoles día 10 de marzo. Hoy ha pasado aquello que íbamos diciendo muchas veces. Estábamos en el ojo del huracán, se ha movido un poco, parecían unos rayos desde la costa de Murcia y al final se ha convertido en una verdadera tormenta sobre la política española. Se han sucedido las cosas, estamos en un momento donde la información prácticamente surge cada minuto, donde es difícil parar para intentar hacer un resumen, pero claro, tampoco queremos hacer el segundo merienda, vamos a llamarla así, vamos a intentar hacer este segundo café de una manera ágil, intentando hacer un pequeño resumen de todas las informaciones que han surgido hoy. Y vamos a intentar hacerlo con un cierto orden y el primer momento de ese movimiento se ha venido desde Murcia, presentación de moción de censura del PSOE y Ciudadanos contra el PP. Movimiento que, según dicen algunos, se ha cogido desprevenido al PP, ha puesto las alarmas en otras comunidades, sabiendo o preveyendo que iba a ser una operativa a gran escala y automáticamente la Comunidad de Madrid, como hemos anunciado nosotros, casi una hora y pico antes en un tuit de confirmado, pues ha decidido convocar elecciones con la dimisión de Ayuso, obviamente. Y aquí se vuelve a complicar el tema. Al cabo de un rato, pues, más países, el partido del niño Errejón y Gabilondo, por ejemplo, han indicado que su obligación casi moral era ante esta convocatoria de cero es convocar una moción de censura. Y uno dice, vamos a ver, señores Errejón y señor Gabilondo, ¿Ustedes no se leen la ley? Porque la ignorancia, cuando vas a enfrentarte a las elecciones, es muy grave. Cuando uno convoca elecciones no hay lugar a moción de censura porque el presidente ha dimitido. ¿A quién hacen la moción de censura? A ellos mismos por incompetentes. Es ridículo algunos partidos políticos de este país. En todo caso, ante las elecciones, con el argumento estúpido, vamos a decirlo así, que la asamblea de Madrid no se disuelve hasta que esté publicado en el boletín oficial de la comunidad. En fin, cosas que algunos desconocemos donde dejaron la inteligencia estos personajes. Personajes que, por cierto, en el caso de Gabilondo, parece, por los rumores que hay, que no será el candidato a la Comunidad de Madrid. Vamos, si acaso, a seguir un poco con el argumentario para no liarnos. Y hace un rato ha salido otra nueva moción de censura, en este caso en Castilla y León, también del PSOE, contra PP y Ciudadanos. Es decir, tenemos configurada en este momento unas elecciones en Madrid, convocadas para el día 4 de mayo, y dos mociones de censura para Murcia y Castilla y León. En todo caso, lo que nos indica estos planteamientos como origen, que hay algunos partidos, hay que decirlo con claridad, que no les gusta ir a votar. Sí, esos partidos que hablan de democracia, hablamos del PSOE en este caso, que parece que prefieren las mociones de censuras a enfrentarse a la realidad de una votación. Seguramente, el miedo que se ha instalado en la Moncloa por toda la tormenta que ha surgido, el miedo que se ha instalado en el despacho de Redondo, es básico y elemental, y tiene un motivo que no ha de ser trivial. Su filosofía era aguantar con un PP al que salvaban al soldado casado de alguna manera, y navegando gracias a los fondos europeos durante unos años. En el momento que se han visto envueltos en la tormenta, son conscientes, Redondo y su equipo, que la situación se les complica mucho, mucho, mucho. De arrimadas, ¿qué vamos a decir de arrimadas? Parece que la única obsesión que tenía, y sigue teniendo, es ser ministra, pero parece también que quería seguir en el cargo diciendo que en una comunidad gobernamos, porque la clave de Murcia es que el gobierno, la presidencia, iba a ser para Ciudadanos, o será, veremos, porque en principio, la noción de censura, salvo que algunos diputados de Ciudadanos hagan aquello del tamayazo, parece que se la llevará Ciudadanos y el PSOE. Y Arimadas podrá poner en su currículum que fue la presidenta del partido que tenía una comunidad, la de Murcia, aunque fue la que hundió el partido hasta cimientos que ni se conocen. Solo hay que ver las declaraciones de Tony Cantó, uno de los destacados miembros de la ejecutiva, que ha dicho que no estaba informado y que va a pedir explicaciones de forma inmediata a lo que ha pasado. Parece que no hay mucha gente contenta, tampoco parece, y aquí entramos en el tema del PP, otro de los partidos afectados por toda esta tormenta, donde ha circulado toda la mañana el rumor de que Casado parecía no saber que se iban a convocar elecciones por parte de Ayuso y que estaba incluso en desacuerdo con ello. A última hora ha salido de miembros, aquellos saben cuando filtran algo, miembros de la ejecutiva del PP han indicado que Casado, no solo lo sabía, sino había hablado con Ayuso. En fin, ¿qué va a decir Casado? En todo caso, parece claro que la operación de salvar al soldado Casado desde el PSOE, desde la Moncloa de Iván Redondo, que era el fin para mantenerse durante muchos años, puede verse destinado al fracaso con los resultados electorales que van a venir. Porque claro, para el PSOE no es buen momento de elecciones, para Ciudadanos, ¿qué vamos a decir? Incluso tenemos dudas de que se puedan presentar en alguna comunidad y digamos las cosas claras. Para el PP de Casado parece que se acerca su fin, pero escuchen lo que hemos dicho, el PP de Casado, no el PP de otros líderes. Porque parece que estas elecciones autoras de Madrid pueden significar el Rubicón de Pablo Casado. Decíamos y decimos que Pablo Casado estaba a expensas de ser fulminado en unas elecciones generales, pero parece que algunos han empezado a mover pieza para que eso suceda antes. Confirmando unos poderes autonómicos, dando la patada al líder popular para que no sea el candidato a unas hipotéticas elecciones generales cuando lleguen. Todo se está moviendo, todo empieza a ser complicado. Algunos han enterado, como hemos dicho, como el vicepresidente de Madrid, Casado se ve que por la televisión es bastante alucinante la incompetencia de algunos. Otros, como la candidata, presumiblemente Robles, el Guadiana Robles, que recordemos, ya hemos hablado muchas veces de ella, esa que se negó cuando se le ofreció la oportunidad en una situación crítica del país, tuvo miedo de enfrentarse a la realidad, pues parece que ahora la van a enviar a luchar contra Ayuso. Eso sorprende. Lo que está claro es que el candidato actual, Gabilondo, parece que desaparecerá. En definitiva, día de tormentas, día complicado, día donde parece claro que algunos partidos tienen tendencia a que la gente no vote, vamos a decirlo así de claro, tienen miedo a los votos y eso es parte de la democracia. Ahí incluimos obviamente al PSOE, claramente, incluimos obviamente a Ciudadanos, que ya decíamos estos días que ya no estaba de caída, sino que ya había tocado fondo. Y está claro que ha tocado fondo y tiene una tendencia clara y obvia a desaparecer. Vamos a ver dónde van sus miembros, dónde se redistribuyen, qué movimientos significa eso, cuáles van a un lado o a otro. Y en todo caso, las próximas horas van a seguir siendo muy interesantes. Vamos a ver esta polémica que intentan desde Más Madrid y desde el PSOE de reivindicar que la moción de censura, como no ha sido publicado todavía en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la fecha de elecciones ni la disolución es válida. Algunos queremos algo tan sencillo como que el registro no debía haber admitido esas mociones si fueron posteriores a la disolución porque las presenta gente que ya no son parlamentarios. Es que es tan básico y elemental que parece que algunos incluso quieren prostituir la esencia de la inteligencia para mantenerse en el poder. Y ya me dirán, ¿qué miedo tiene el niño Errejón a presentarse a unas elecciones? Si también creen que lo hace. O Gabilondo, que ya sabemos que no se va a presentar. Parece que lo han dejado muy claro. Lo decimos con claridad y lo hemos dicho desde el primer segundo. Pánico. En el equipo de Errejón no era su plan. Su plan era mantengamos al soldado casado. Con toda la tormenta de hoy parece que el soldado casado tiende a desaparecer. Ciudadanos ya está casi en el olvido. Vamos a ver los movimientos rápidos y ágiles. Un liderazgo parece que empieza a sobresalir. Se estabilizan. Hay que recordar una cosa importante. Las elecciones municipales no se pueden convocar de un día para otro. Van en unos plazos fijos. No es como una autonomía que sí que se pueden disolver los parlamentos con el cual nadie espere movimientos municipales fuera de, obviamente, mociones de censura. Se reafirma en el caso de Madrid la unión de Almeida y Villacís. Algunos comentamos ya hace meses que la jugada era tirar arriba a Almeida y Villacís, nueva alcaldesa del Partido Popular en Madrid. Pues van a ver que va a haber más movimientos todavía y van a ver que esos de ciudadanos que van a quedar desamparados hablamos aquí de los políticos de los votantes hace tiempo que ya se han ido van a buscar lugar en otros partidos. Estamos en un momento lo hemos dicho y aunque suene extraño apasionante en el sentido político aunque sea muy triste muchas de las cosas y nosotros vamos a estar aquí para seguir explicándolas como hacemos habitualmente. Esta mañana cuando íbamos a iniciar el programa teníamos en mente otros temas teníamos en mente el tema del SEPE que ya les anunciamos que va a tardar mínimo nos dicen más de una semana teníamos en mente seguir hablando el tema de Putzemont pero está claro que la tormenta ha llegado y cuando llega una tormenta de las características que ha llegado esta se lleva por delante todo toda la información todo lo que hay pensado se lleva absolutamente todo. Por cierto también íbamos a comentar que eso sí que aprovechamos y lo comentamos que haremos si no hay novedad y no se nos disparan digamos todas las informaciones vamos a hacer un especial con lo que explicamos el otro día sobre el otro día era ayer noche que parece que el tiempo pasa más deprisa sobre la presencia en el Comité de Seguridad Nacional de Pablo Iglesias vamos a hacer un especial un poco didáctico hemos pensado sobre explicar cómo funciona realmente el CNI va a ser muy interesante lo vamos a hacer con el equipo Zulu y vamos a explicar muchas cosas que a lo mejor a alguno le van a sorprender pero que van a darse cuenta de que el mundo de la inteligencia no es saltar en paracaídas irse a la cama con rubias y cosas tan de película a veces las cosas son más sencillas y es bueno a veces explicarlo para que la gente tente entender que la inteligencia aunque a veces en este país escasea a veces hace un buen servicio a los ciudadanos nos emplazamos a ese especial que iremos anunciando en los próximos programas que creemos van a ser muy intensos y vamos a seguir con la actualidad prácticamente al segundo porque estamos en la tormenta y cuando se está en la tormenta hay que intentar a veces salir un poquito para intentar explicar las cosas lo más claramente posible recuerden partidos que no quieren que votemos partidos que ponen a su disposición ya es la frase literal de Ayuso de los ciudadanos su cargo para que voten y deciden si le dan confianza la democracia está ahora mismo en plena forma vamos a ver cómo transcurren las próximas horas y los próximos días el tema la política tiene para rato como siempre decimos nos emplazamos a más tarde y seguimos y 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